Yo, de cabeza vosotros, comacá la abulante, la palabra que se es para, Yo te reí, que lo estudie, No tocas, me tocas. Ah, ¿de qué te reí? Comacá la abulante, la palabra que se es para, Yo tengo el reí, pues yo tengo el reí, pues la verdad es que la palabra, Ojo a laburar. Yo tengo el reí, pues la palabra que se es para, Yo tengo la abulante. Yo tengo la abulante. Checa es aboto, checa es aboto, cojas a la gulante, la puta madre que te parió. Checa es aboto, checa es aboto, no voy a la gulante, la puta madre que te parió. Checa es aboto, checa es aboto, cojas a la gulante, la puta madre que te parió. Checa es aboto, checa es aboto, checa es aboto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!